Patricio Chávez, asambleísta del Correísmo, ha asegurado que su bancada y la comisión que preside continuará con el proceso de fiscalización al concurso de selección del ya posesionado Contralor General del Estado. Aquellos quienes se oponen a la fiscalización, pese al apresuramiento innecesario en este día de posesionar al nuevo Contralor, la bancada de la revolución ciudadana continuará con el proceso de fiscalización que ha iniciado nuestra Comisión de Transparencia, de Control Ciudadano y Participación Social. Este conocimiento de todos ustedes que han ingresado denuncias por parte de las veedurías ciudadanas en referencia a que existen presuntas irregularidades en el proceso tanto de selección como de designación de la máxima autoridad de control. Nosotros estaremos muy pendientes y velando por la transparencia para que el país pueda recibir funcionarios lejos.